bienvenidos todos estamos en un episodio nuevo ya no sé ni por cuál número vamos creo que el cuadro episodio de visión de mujer exitosa que está ahí de nuevo con débora que nos está acompañando hoy gracias nata estamos aquí algo muy especial que vamos a hacer hoy para compartir con todos ustedes vamos a hacer una sesión de velas como realizamos velas y vamos a hablar de un tema muy especial que toda la mujer siempre nos preguntamos es como que cómo saber nuestro propósito cómo encontrar esa creatividad en nosotras cómo hacer algo que realmente nos tiene nos guste nos haga sentir plenas felices que estamos cómodas en esta área del emprendimiento de la creatividad y que además de eso pues tenemos ingresos tú eres un claro ejemplo de una mujer emprendedora que además de ser una grabar a una corporación también hago velas tiene su propio emprendimiento y hoy les quiero traer les queremos traer a la mesa su buen emprendimiento que es la realización de velas con productos naturales que ayudan al medio ambiente también como va a ser un poco más ecológico absolutamente así que vamos a estarles compartiendo esto para las que están interesadas aprendan un poco de cómo realizar velas igual tengo ahora también da cursos de cómo hacer estas velas personalizadas así que ya saben que ella es la experta en el tema bueno gracias por todo eso bueno hacer velas como empezamos es súper sencillo uno que necesitamos cosas y súper importantes para hacer para realizar una vela primero el envase muéstrame tu envase nata ustedes pueden poner cualquier envase el que más les guste yo tengo este que es como doradito escogí este rosadito por el tema de esto es un pavilo siempre lo van a necesitar lo tienes también aquí es es importante saber que el pavilo es lo que hace como se quema como se quema las de forma homogéneas como se dice completa si la vela so dependiendo que tanto profesor tenga el envase aquí pones o uno o dos pavilos ves lo pueden practicar el tuyo necesita a lo mejor un solo pavilo inclusive el mío también ves si necesitan es importante que vamos a tratar de dar la clase cita o enseñar rapidito en media hora así que por si acaso vamos vamos a ir haciendo el proceso y vamos hablando del tema de cómo cómo tú decidiste crear tu propia como a veces de la vela como cómo fue eso que nació en ti de bueno estoy trabajando soy una ejecutiva porque claro en el ámbito ejecutivo corporativo como cómo se te dio el tema de que voy a emprender que mira que surgió el web bien gracioso y para que todas escuchan porque a veces cuando menos te lo imaginas pasar las cosas por ejemplo esto fue hace como 15 años atrás más o menos hace como 15 años hace mucho tiempo ya tengo a mi prima nosotros siempre yo soy artesana que hago cosas con las manos de cosas naturales entonces esta prima prima mía también es artesana y me dice un día de ahora están dando clases de vela acompáñame que chica a mí me gusta mucho la casa siempre hay velas y me imagino en tu casa también siempre hay velas y en casa de casi todo el mundo hay velas el olor mantener relajado un aire muy especial ambiente diferente a la casa este entonces yo dije mira pues vamos así toda aburrida voy y empiezo a poner la clase de vela cuando llevo allí hago mi vela hago dos tipos de velas y hago una de soya que es lo que vamos a aprender hoy soya prefiero soya que parafina porque parafina es petróleo petróleo contamina el ambiente además que no bueno todos los días tiene una vela al lado tuyo que esté estés botando un petróleo eso porque por todo eso lo respira claro tu torrente sanguíneo todo son pequeñas cantidades bueno pero pero todos los días por años de años de años te puede hacer daño este eso siempre voy por lo natural la soya y es bien fácil de conseguir eso entonces hago dos velas quedaron divinas eran yo creo que así una era como esta y otra chiquitita y me la llevo el trabajo el otro día cuando me la llevo el trabajo me la prendo empiezo a leer la gente alrededor mío me dicen ay my god que huele que es que huele esa vela llego y mira si y actualmente yo había hecho una vela de masaje y una vela regular de soya y la que me lleve y fuera de masaje cuando me dicen yo les digo no nada más huele bueno dame tu mano que te la voy a afrotar en la piel la gente se enamoró se enamoró de la vela porque es una cosa que también te relaja te da un beneficio para hablar también creo que la hidrata no te hidrata claro porque cuando ya te la ponte la pones como la vela de masaje es una mezcla de diferentes cosas que sería soya que sería también este chibur como tú estás y poder después no sé no tengo ni idea coco a border todos los border ves aunque el mantequilla mantequilla exactamente esa entonces es buena para la piel y te la deja brillosa divino so es para hacer masajes realmente las personas les fascina porque adicional te quedas con el olor y es buenísimo me empezaron a pedir la vela como que bueno no las vendes so un día para empezar a hacer velas hasta empezar a montar un negocio tuve que llamar a la muchacha que me dio la clase y de ahí comencé arrancar arranqué y empecé a vender y era como una época como esta para que personas que quieran hacerlo este es el momento perfecto está en la temporada real de iniciar cualquier proyecto febrero después viene todo todo esto es el comienzo de muchas cosas para que puedan seguir vendiendo quien quiera entonces empecé a hacer velas pero te digo muchísimas velas y ahí fue cuando empezamos a montar negocios luego empecé a hacer jabones y por ahí para abajo de todo de todo pero hoy estamos en las velas y hoy es vela no de masaje eso es otro día sino simplemente la fácil la de sol y aquí vamos a compartirles mientras estamos en el proceso y mientras estamos haciendo colocando los olores porque también trajimos específicamente olores de hora trajo olores específicos de la temporada navideña esto va a estar demasiado lindo para ahorita navidad chévere divino ok son entonces el pabilo necesitan que esto no es tan necesario pero esto para acomodar el pabilo que no se mueva sino igual pueden coger un lápiz y ponerlo en el medio de recorrer un cuchillo lo que sea no importa no importa es las velas es tan sencillo para hacerlo con lo que tú tengas en tu casa yo empecé ahora tengo una olla para hacer velas que se necesita para los los utensilios básicos para o como te digo pabilo envase si estás empezando de tu casa y no tienes una olla específica empieza en tu casa con una olla de cocinar una olla de cocinar en baño de agua no lo es agua al fondo la dejan hervir y ponen la soya encima en otra olla perfecto en baño de maría y los olores y la pega para pegar el pabilo al envase una cuchara que puede ser cualquier cuchara para menear si ya es posible y una tijera que igual puede ser cualquier tijera de la casa no pasa nada ya ya estos utensilios son como más específicos para las clases en persona pues ya tienes todos los utensilios pero en tu casa simplemente una cuchara dos ollas que más el envase el pabilo y la pega caliente con eso nada más tienes si no tuvieses envase y no tienes dinero para comprar envases en amazon o donde sea coge cualquier otra vela envase que tengas vasos de la casa cógelos y le pones lo mismo cualquier cristal cualquier cristal y si tienes residuos de velas de grita las todas también y con eso puedes hacer una vela después le añade simplemente el aroma sencillísimo eso es me encanta más fácil eso estamos aquí vamos a comenzar nada vamos a pegar el pabilo ok perfecto ya puse la pega caliente todavía la pegan tuyo primero mientras yo quiero como que traer a la mesa el tema de el propósito cuando somos mujeres muchas veces creo que la mujer es como que más tiene siempre su mente pensando y aunque así sea mamá en su maternidad siempre está como que qué hago para sentirme productiva aún estando en casa no y esto es un proyecto que lo puedes realizar desde casa no tienes que salir de tu casa a trabajar en otro lugar dejar a cualquier hora no es algo que aunque nos ves y que estás interesada como que el emprender desde tu casa esto sería un buen negocio para emprender desde tu casa hoy en día como apalancarte también en las redes sociales que puedes crear tu propia red social de instagram abrir una cuenta y por allí ofrecer tus velas ofrecer tus servicios ya sea que sean velas o sea que sea instagram es y hay muchas formas cualquier servicio cualquier producto que tengas en mente y que lo puedas hacer desde casa esto sería una idea ideal para esas mamis que nos ven y que te están preguntando bueno qué puedo hacer desde casa aquí tiene ahora nos está dando hoy una mini clase de cómo crear las velas con soya allí estamos se está calentando la soya pero mientras vamos a ir de paso esta es la soya ok la soya muchas veces no siempre ven así es que yo la compro en grandes cantidades porque pues ya yo doy clase pero la soya es que puedes comprar sencilla individual sin problemas la soya luce de esta manera como una abuela como tú puedes decir esto sabes a qué se me parece como al queso parmesano que viene así rayado es idéntico ves que es como grasosito sí un poquito y seco a la vez sí 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 esto es no tiene nada claro los olores nos ponemos esto esto es importantísimo también el tipo de soya porque depende más bien lo más importante es la fragancia hay alguna soya mejor que otra o no no necesariamente bueno si hay unas mejores que otras pero eso más bien ya cuando vas a vender pues entonces ahí ya te pones más específica ya vas probando todo es probando pero cuando empezamos con una es la más barata porque estás en el momento iniciando pero después ya vas probando unas que sean mejores que llegan como te digo uno empieza a leer y empiezas a leer y empiezas a poner más en el tema coges clases y ya te vas ya vas mejorando a ver cuál es la mejor para ver cuál es la mejor soya espero de que haya una mejor que otra pues sí sí depende de la calidad como todo pero de que va a oler va a oler se va a secar se va a derretir todo va a ser igual entra uno va practicando no importa ok claro importa en la fragancia eso sí la fragancia debería ser no te puedo decir libre de algo yo trató de usar aceites esenciales bastante pero entonces el aceite esencial no huele tanto y además es peligroso también porque acuérdense de que el aceite esencial es que el aceite esencial si le echas demasiado porque piensas que la vela va a oler más cuidado con que se quede en el en el borde arriba porque se puede aprender casi nunca pasa pero pues uno que está comenzando pudiese pasar claro y tú por querer que buena más yo trato de mezclar la fragancia un botero de fragancia un botero de aceite esencial es este por cada 8 onzas es una cucharada de fragancia yo la verdad le he hecho un botón que sería un poco más una cucharadita eso depende de que tanto quieras pero no siempre por más que le eches vale por si acaso puedes botar esto del poten no necesariamente volver sólo para que sepa de ahora pero preguntarte antes de que dejemos allí que la soya se derrita un poco más y preguntarte cómo encuentras el propósito d de realizar un entendimiento como dices bueno por aquí esto va a ser porque tiene algún motivo porque tiene algo que te brinda paz tranquilidad o que tú te ves haciéndolo por algún motivo específico porque cuando hablamos de propósito de vida tú haces algo que te hace feliz a ti también pero que además trae cosas positivas a las demás personas y además de sentirte bien y darle cosas positivas a las demás personas que en este caso yo veo que tú disfrutas hacer las velas el proceso y todo le estás brindando a las personas un producto de buena calidad un producto que le hace bien a la persona porque no está utilizando como tú decías productos llenos de químicos y petróleo entonces todo es como que un bien común tú le estás dando un buen producto y todos se benefician tanto la salud de esas personas al inhalar todo es entonces ahí ya viene como el propósito tuyo de estarle haciendo un beneficio a las demás personas pero también como que como cómo te sientes tú como identificas eso por ejemplo hay personas que a veces escriben en los comentarios cómo saber cuál es mi propósito cómo saber porque no sé qué camino tomar no sé a veces empieza una cosa y lo dejo no soy constante no no me salen las cosas mira de verdad que te puedo decir cuando yo empecé a hacerlo de las velas que me gustó muchísimo porque una me relaja me siento bien es como que yo estoy haciendo que lo que estoy haciendo tiene es creación mía y a la gente le gusta entiendes cuando ya tuve las personas que siguen pidiendo y que el feedback es positivo y que les ha ayudado en muchas cosas y se siente bien entonces otra cosa que dios cuando empecé a hacerlo de las velas tiene que haber algo que sea tan sencillo como una persona que no tenga dinero que no tenga recursos y que quiere emprender es fácil es muy muy fácil y después y puedes tener ganancia fácil también este cualquiera niñas pequeñas hombres mujeres cualquier persona puede ser novela es muy sencillo y como te digo no necesitas tener todo esto lo haces de la cocina de tu casa yo empecé mi cocina por mucho tiempo todavía en mi casa cuando hago velas yo lo hago en la cocina de mi casa sin problema yo creo que igual que yo como empecé que mis hijos estaban pequeños como los tuyos era difícil yo lo vea con un proyecto en algo que yo era buena y que la gente le gustaba yo sentía que era buena que las personas le gustaban y era algo como que todo el mundo puede hacer y que a futuro pues no demanda tanta energía es sacrificado porque igual cual que como cualquier negocio vas a tener sacrificio que hacer y mucho trabajo igual pero como te gusta pues te lo disfruta entonces no lo ves como como algo malo o sea lo que tú estar en tu casa y oliendo porque esta es la de la banda y esta es la de vainilla que ya tú puedes diferenciar todo eso es divino es como que tú eres un químico entonces te sientes grandes te sientes que estás haciendo dentro de algo que es tan fácil y básico todo 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 una química todo todo una mezcla positiva y para ti y para otras personas eso es chévere yo creo que todo el mundo como tú dices la gente no sabe cuándo sabe cuándo es y cuándo no tú lo sientes pero tú lo sientes y ser consistente vas a empezar a hacer la vela haga todos los días todos los días para que sea mejor y mejor y mejor y así sea para tu propia casa así sea para tu casa no importa yo no compro velas ya yo las hago un momentito le digo a mis tíos vamos a hacer una vela amigo chiquito que vive conmigo y ya la sabe hacer también hagamos rápido una vela tengo una fiesta déjame hacer una vela por la mañana y muy sencillo entonces eso es bien chévere que tú puedes resolver que puedas tener algo diferente en tu casa yo tengo mi vela favorita de café por ahí no se venden velas de café pues entonces eso yo digo cuando la gente llega a mi casa se siente como que llegas a la casa y café pero no hay café realmente el olor de la vela buenísimo pero eso es chévere y también tú me comentabas fuera de cámara que también estas velas pueden ayudar también hasta arreglar una relación y si si se puede pero esas son las velas de masaje una vez que aprendes una vela no importa va a poder hacer cualquiera lo que necesitas es trabajar con los materiales y seguir las instrucciones pero mira lo importante como la energía también que tú le pongas porque si digamos hay una pareja que está pasando por momentos como de reconciliación digámoslo así o aburrimiento o aburrimiento simplemente depende entonces tú creas una vela para dar un masaje que la persona que la compra piensa esta es la vela puede utilizar con mi pareja en ese momento de reconciliación y puede pasar o sea puede ser un momento muy especial también tengo una experiencia yo me creo cuando yo hice mi primera vela de masaje que obvio a la gente le gustó pero cuando realmente lo sé con mi pareja en ese momento era mi esposo yo le digo venga te voy a hacer un masaje con la vela la vela estaba prendida así todo como una vela normal la pago la pago y le digo bueno te la voy a llamar encima y no 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 me vas a quemar y hasta eso es divertido es todo esto de la confianza de que sí que no y cuando ya le le derraman la vela encima es es como tengo la sensación de la otra persona es que piensa que tú lo vas a quemar y viene con la sorpresa como que está ahí me va a quemar pero en realidad es es una sensación tibia que por ahí mismo uno sigue frotando dando masa y es placentero es rico el olor es delicioso y te digo de ahí el cielo créanme de ahí el cielo perfecto bueno ahí ya hay un nuevo tema de no solamente olor sino también despierta y por ejemplo yo hago mucha vela de menta con la banda para las personas que se dan este como no fracturas lastimadura que se vuelve golpes por ejemplo las personas que juegan tenis que muchas veces tienen los codos se ponen el se frotan en los codos que te harán dolores para los dolores claro que si la gente que se lo pone solamente con las medias como medicina con menta y eucalipto y te lo pones si estás enfermo o menta eucalipto pero en el pecho pero aquí atrás listo que es muy bueno es muy muy bueno la verdad lo utilizas para todo como el bix en puerto rico que se sucede para todo con lo que es lo mismo el nombre que lo pueden es aquí te lo pone acá te lo pone detrás de las rodillas listo está bueno te digo ni si es un sinnúmero de cohesión la aromaterapia es donde viene la aromaterapia todo lo que es la buena apia como con aroma con los aceites esenciales más se nutre la piel y es una vela no y mejor nada está ya está así que vamos a ver si no nos quemamos con esto ok ya por aquí tenemos las velas ya las ollas las ollas repetimos en el envase y que más hicimos ahora cuáles son los siguientes próximo paso poner la fragancia ok esto hicimos un break porque con la olla caliente todo que hicimos como que no tener ningún imprevisto para por si acaso por si acaso por seguridad así que yo voy a utilizar el este es el de pino el de pino el de pino el de pino voy a usar esta cucharada échale dos dos ok vamos dos cucharaditas sin estrés acuérdense que todo esto tiene que ser bien relajado están haciendo algo que les gusta pero que también lo disfrutan yo no te preocupes derrama no pasa nada se limpia y listo ahora mueve los mezclos y huele la vela hasta aquí yo lo vuelo huele increíble me encanta este olor a navidad a pino oh my god que delicia este es mi olor favorito de la navidad junto con la canela quieres hacer la otra que sea de canela recuerdas que estaba la vecina no me gustan las dos de pino las dos de pino me voy a ir con las dos de pino para hacerle el olor más intenso cuando las enciendan claro ok algo que para las personas que no tengan los productos que yo tengo obvio si no tienes esto para ajustar el pabilo para que se quede en el medio es sencillo cojan un lápiz cojan un cuchillo cojan una cuchara simplemente le dan vuelta y ahí queda bueno mejor que sea más pequeña que ésta porque ésta es como que muy grande y tiene que ir en el medio lo dejan ahí perfecto y ahí queda no pasa nada todo es sencillo para que quede derecho para que quede derecho simplemente mientras se vaya secando porque ahora mismo está como que un color transparente un poco blanco porque todavía está líquida pero una vez se va secando se ha ponido completamente blanco y se se cae de forma uniforme todo molesta también estudiar también cuidado que el envase está caliente esto en base se pone caliente porque todos se ponen caliente en realidad quiero mover esta para acá esto y tengo escuchar el olor con él que lo tienes acá no esté perfecto así las pones las dos al lado del árbol de navidad por si no huele mucho o por si no es natural listo la prendes al lado del árbol y tienes el olor a pino todo el día en tu casa y y y y